...es el explorador intrépido. ¿Qué? Me lo regaló mi padre. Te enseño el punto exacto por el tebas. Y con este cachivache jamás nos perderemos. ¿Cómo va? ¡Puedo veros! ¡Gorcho, hija! Estaba usted hablando con una roca. ¡Eh! ¡Esa parece una tortuga! ¡Y mire allí! ¡Esa parece un perro! ¡Ah! ¡Claro! ¡Es que es un perro! Me gustan los perros. ¡Tenemos a su perro! ¡Ay! ¿Y quién será este chucho? ¡Siéntate! ¡Está bien entrenado! ¡Patita! ¡Ajá! ¡Abro! ¡Hola! Este perro acaba de decirnos hola. ¡Oh, sí! Me llamo Doc. Acabo de conocerte y ya te quiero. Mi dueño me hizo este collar. Mi amo es bueno y listo. Y me hizo este collar para que pudiera hablar. ¡Arrilla! Mi amo es bueno y listo. Es imposible. ¡Oh, sí! Porque mi amo es listo. ¡Guay! ¿Para qué sirve esto, perrito? ¿Te importaría? ¡Ok, my friend! ¡Yo uso goliar! ¡Guatashi wa! ¡No se para hablar! Estaría bien que pararas. ¡Rasel, no toques eso! Podría ser radiactivo o algo así. Soy un gran rastrejo. Mi papilla me ha encomendado una misión especial. A mí solo. ¿Habéis visto un pajarito? Estoy buscando uno y estoy siguiendo el rastro. Soy un gran rastrejo. Lo he dicho yo. Este es el pajarito. Nunca había visto uno de cerca, pero este es el pajarito. ¿Puedo pesarlo y llevármelo como mi prisionero? ¡Eh, todo tuyo! Y de paso aprende a ladrar como los perros normales. Ya se ladran. Y también a Huyo. ¡Nos lo quedamos por fi, por fi! ¡No! ¡Pero es que es un perro, Blodó! ¡Eso es! ¡Bujo barato! ¡Vamos a las cataratas! ¡Semi-prisionero! ¡No, por favor, por favor! ¡No, por favor! ¡No! ¡Woo!